Cristo, eres el pan de vida En tu nombre puedo ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Solamente en ti, solamente en ti Solamente en ti Vuelve a Dios, vuelve a mi Señor Solo tú sacias mi ser, Señor Tan de vida que me sacias Solo pienso en ti, Señor Solo pienso en tu amor, Señor Cristo, eres el pan de vida En tu nombre puedo ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz Solamente en ti Solamente en ti Solamente en ti Solamente en ti Oh mi Dios, vuelva mi Señor Solo tú sacias mi ser Señor Tan de vida que me sacias